Buenas tardes y bienvenidos a Voto Preciso 2012. El Partido Puerto Riqueño por Puerto Rico participó por primera vez de los comicios electorales en Puerto Rico durante el 2008. En aquella ocasión obtuvo un tercer lugar, posición que tradicionalmente ocupaba el Partido Independentista Puerto Riqueño. Ahora, para los comicios electorales del 2012, logró reinscribirse nuevamente y para hablar sobre eso y otros temas está con nosotros el presidente del PPR, Rogelio Figueroa. Buenas tardes. Buenas tardes, Ginette. Un placer estar aquí. Rogelio, ¿cómo puedes describir el 2008 con el 2012? ¿Cuántos seguidores más tienes ahora? El 2008 fue un primer paso. El 2012 es la culminación de un proceso de crear para el pueblo de Puerto Rico una nueva forma de hacer política. Puerto Rico, en el 2008, a través de los sobre 50.000 votos contados que tuvimos, le dijo a la historia, ya estamos cansados de la política tradicional, vamos a seguir creciendo en una dirección nueva. La dirección vieja era una dirección de división, una política que ya estaba paralizando al pueblo de Puerto Rico y el pueblo ha decidido darle un espacio a una política de unidad. Lo más importante, en mi opinión, es que el puertorriqueño por Puerto Rico le ofrece al pueblo de Puerto Rico una política de unidad, donde estadistas, independentistas, estadolibristas, podemos trabajar juntos por Puerto Rico. ¿Cómo, después de este proceso, procesos legales para obtener la certificación del partido, ha logrado conseguir nuevos candidatos por el PPR? ¿Sobre todo para la región oeste del país? Sí, hay que aclarar que el proceso es porque se trató de que nosotros no participáramos en esta elección, pero aún con todos los intentos que trataron de detener ya lo que es un proceso histórico, la historia, la gente, los tribunales, y hoy en día, siendo candidatos, le hemos demostrado que nosotros hemos tenido la razón todo el tiempo, que Puerto Rico quiere una nueva alternativa y que todo lo que hemos hecho está acorde con los requisitos de la ley y que son necesarios por la política electoral. Nosotros, en esta elección, lo que queremos es darle al pueblo una alternativa que podamos ir más allá de la cuestión del estatus en nuestra situación política. Hasta ahora siempre la política era estatus, 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 y nos dividían con estatus. Ahora hay que fijarnos en la cuestión social. Puerto Rico vive en violencia y en desempleo, y la forma de ir y resolver esas situaciones es mirando nuestra situación social y atendiéndola directamente. Usted mismo trae el tema, entonces, ¿qué piensa de este plebiscito que se estará celebrando en conjunto con las elecciones del 6 de noviembre? Mire, es como un sueño hecho realidad. Te voy a explicar por qué. Porque, por primera vez, el pueblo de Puerto Rico puede ver que el estatus y los partidos no es lo mismo. El PNP no es dueño de la estadidad, el PPD no es dueño del ELA, y el Partido Independentista no es dueño de la independencia. Así que nosotros podemos votar en la papeleta de estatus por el estatus que nosotros querramos. Puerto Ricanos por Puerto Rico va a administrar el estatus que el pueblo escoja. Pero usted, ¿cómo va a votar? Yo voy a decir, yo voy a votar por lo que yo creo, que es unidad, educación y empleo. Ese es mi voto, Rogelio Figueroa. Eso no está en el plebiscito. Hay varias opciones allí, usted va a votar en ese plebiscito. Limitaciones de la política tradicional. La política tradicional lo que hace es que limita al pueblo. Usted no va a participar. Claro que sí. ¿Y cómo va a votar en ese plebiscito? Vamos a votar unidad, educación y empleo. Pero, ¿por qué no crear una postura pública para que sus seguidores quizás la abracen también? Porque nos vamos a caer en el truco de la política tradicional. Yo estoy preparado para administrar cualquier estatus. O sea, yo estoy listo. Yo no tengo miedo a ningún estatus. Yo estoy listo para administrar cualquier estatus. Y yo voy a promover que el proceso de atención de estatus no sea un proceso que esté ni parcializado, ni se fundamente en miedo, ni se fundamente en sesgar las condiciones en una dirección u otra. Así que lo que quiero decirte es lo siguiente. Yo estoy invitando a la gente a que vote. Pero nosotros, puertorriqueños por Puerto Rico, primero le dejamos carta abierta a la gente que coja el estatus que quiera, porque nosotros sabemos que el éxito de Puerto Rico no depende del estatus final. Va a depender de la unidad, la educación y los empleos que tengamos en Puerto Rico. ¿Es necesario definir el estatus del país? Claro que sí. Entonces es importante para el desarrollo económico, ¿no? Es importante, pero recuerden que esto es meramente una consulta. Esto no tiene ni resultados determinantes, esto no tiene aval congresional, no tiene una incursión a nivel internacional. Así que esto es una encuesta que es importante para que nosotros sepamos cuál es la opinión del pueblo de Puerto Rico bajo estas condiciones. De otros partidos dicen que es importante resolverlo por, de hecho, uno de los puntos que tocan son las leyes de cabotaje, las limitaciones para el comercio del país, de Puerto Rico. ¿Qué usted piensa sobre eso? Bueno, para mí es más importante cómo lo resolvemos. Porque de la manera que se ha dicho por los partidos tradicionales que se va a resolver, lo que hace es que siempre lo paraliza. Así que lo importante es que nosotros usemos un proceso de atenderlo desde la unidad, quitándole a los partidos tradicionales el control del proceso de estatus. Los partidos tradicionales lo que hacen es con el proceso de estatus que lo utilizan para siempre mantenerse en el gobierno gobernando mal. Así que lo que nosotros estamos diciendo, eso le corresponde al pueblo de Puerto Rico y lo que queremos es que se resuelva desde la perspectiva del pueblo. En términos de las leyes de cabotaje, nosotros lo que entendemos es que Puerto Rico tiene que ser productivo para que los furgones que se van vacíos al día de hoy, y nos cuesta traerlos llenos por enviar los vacíos, se vayan llenos y los costos grandes que estamos pagando ahora mismo por enviar furgones vacíos hacia Estados Unidos y al resto del mundo sean compensados con una producción local. ¿Usted entiende que el proceso que se escogió, el plebiscito, es el correcto o usted entendería que una asamblea constituyente lo sería también? Es una consulta y eso que la pregunta que hace proviene de una interpretación histórica. Puerto Rico necesita un proceso para, a través de una consulta amplia de pueblo, nosotros definir claramente cuáles son las alternativas, es un proceso imparcial y eventualmente un plebiscito con aval congresional. Por eso es que hacen falta ambas. La realidad es que a nosotros se nos ha dividido entre asamblea y plebiscito, pero es que la realidad es que hacen falta las dos. La asamblea lo que hace es que establece la unidad de pueblo para definir claramente cuáles son las alternativas de acuerdo al derecho internacional, de acuerdo a las leyes federales, a la constitución de Estados Unidos y a nuestro interés como pueblo. Pero un plebiscito con aval congresional es el único mecanismo que nosotros tenemos para ir de lo que somos hoy, que es un territorio no incorporado en una transición directa hacia cualquier estatus, ya sea la libre asociación, ya sea la independencia o la estadidad. Falta poco para las elecciones. ¿Cómo el PPR con otros partidos quizás emergentes van a estar haciendo alianzas en ese sentido? Escuché que estaba dispuesto a hacer alianzas con otros partidos emergentes. Es que nosotros hemos estado haciendo... ¿Pero qué tipo de alianza de camino? Mira, para empezar en la inscripción nos aliamos y superamos los escollos de la Comisión Estatal de Elecciones unidos. Eso es para empezar. Dos, en el referéndum del sí y el no nos unimos prácticamente todos los partidos que no somos los dos partidos tradicionales que han tenido el poder para un voto por el no y prevalecimos. Y en esta ocasión lo que estamos diciendo es votale no a la política tradicional da un coquitazo. Un coquitazo es uno rechazar las políticas de división de los puertorriqueños de los partidos tradicionales y votar por una política de unidad de puertorriqueños por Puerto Rico. Un coquitazo es decirle basta ya a esas prácticas de clasismo y de racismo que cada día son más evidentes de parte de los que están gobernando y hacer un voto de unidad puertorriqueña a través de todas las clases sociales que lo traen puertorriqueños por Puerto Rico. Un coquitazo es el dejar ya la dependencia y empezar una política de autosuficiencia y producción. Y puedo seguirte diciéndote otras razones para dar un coquitazo. ¿Cómo usted podría gobernar teniendo en cuenta que la legislatura de este país se ha caracterizado por ser roja o azul en mayoría cada uno de ellos? ¿Cómo usted, si resultara ser gobernador, podría lidiar con un gobierno compartido? Es que ese no ha sido el problema de la legislatura, que haya sido o roja o azul o esté dividida o esté toda junta. Es que no ha tenido un liderato con un proyecto de pueblo. No ha tenido un liderato con un proyecto de nación puertorriqueña, de pueblo puertorriqueño. Si nosotros decimos, miren, legislatura, aquí esto se nos va a la vida. Nosotros tenemos que crear 500 mil nuevos empleos, 500 mil nuevos empleos. Tenemos que buscar la autosuficiencia energética para seguir... O sea, que usted como gobernador uniría, trataría de unir esa legislatura. ¿Tú sabes por qué la legislatura no se ha podido...? No, rojo, azul, verde, anaranjado, púrpura y turquesa. De todo, porque tenemos que tener diversidad política en Puerto Rico. ¿Tú sabes cómo tú lo haces? Con un proyecto que lo tenga tan y tan ocupado, y tan y tan emocionado, y tan y tan satisfecho de estar sirviéndole al pueblo de Puerto Rico, que ellos no van a tener tiempo de pelear, no van a tener tiempo de discutir. Van a estar tan envueltos, aprendiendo sobre energía, aprendiendo sobre agricultura, aprendiendo sobre turismo en todo Puerto Rico, diseñando un sistema de transporte colectivo a nivel isla, y mirando los resultados todos los días, todos los días, resultados positivos para el pueblo. Y no van a pelear, porque hoy no tienen misión de pueblo. Yo se las voy a dar. Yo creo que el país piensa que eso suena muy bonito, pero llevarlo a la realidad, con la situación de la legislatura de este país, que pelean allí mismo, que se insultan. ¿Realmente eso es posible? Porque muchas personas dirían, eso es como soñar, estar soñando. Mira, ¿tú te acuerdas cuando yo decía, miren, vamos a crear un partido que una gente de todas las preferencias de estatus? Y me decía, ay, eso parece tan bonito, pero es imposible. Hoy hay tres partidos que unen la gente de todas las preferencias de estatus. ¿Te acuerdas cuando yo te decía, miren, vamos a producir energía con sol y viento? Había otros que decían, ay, eso se oye tan bonito, pero no es posible. Hoy se demuestra que se puede producir energía con sol y viento, y que es el mayor potencial energético de Puerto Rico. ¿Se acuerdan ustedes cuando yo les decía, miren, en Puerto Rico hay una situación de marginación y de empobrecimiento, que es lo que causa la situación violenta en Puerto Rico? Hoy se reconoce claramente que esa situación de marginación es la causa fundamental de la violencia y que surge de los partidos tradicionales. Así que aquí hay un partido líder, y es puertorriqueño por Puerto Rico. Aquí hay un partido que te ha dicho la verdad, y es puertorriqueño por Puerto Rico. ¿Tú quieres salir del hoyo en que estamos ahora mismo? ¿Tú quieres crearse Puerto Rico de tus sueños, el Puerto Rico ideal? Hay un partido que se atreve a presentártelo, se atreve a luchar para que lo consiga, y tiene la capacidad de traer los proyectos específicos para así alcanzarlo. ¿Usted podría hacer esto fuera de la gobernación? ¿Colaborar con el país en ese sentido, pero estando fuera de la gobernación? No. Ya lo hemos tratado todo. Y los partidos tradicionales entorpecen la iniciativa empresarial, la iniciativa agrícola, la iniciativa que tiene que ver con hacer que el pueblo eche para adelante. Yo necesito, yo necesito que nos den la oportunidad de gobernar este país. Que puertorriqueños por Puerto Rico gobierne junto con los demás partidos, pero con el liderato del Coquí. Por eso es que quizás usted no ha estado tan presente en los últimos cuatro años, presente en la política puertorriqueña del país, es una pregunta que se hace a muchas personas en la calle. ¿Por qué resurge Rogelio Figueroa próximo o un tiempo cercano a las elecciones? Eso no es correcto. Eso lo han querido decir los partidos tradicionales y lo ponen a unas personas a repetirlo. Xochitl Life, a principios de esta administración. Ceiba, Rupert Rowe, Centro de Uso Múltiple de Ceiba. ¿Quiénes denunciamos a Xochitl Life? ¿Quiénes lo enfrentamos con la comunidad? Ahí estaba Rogelio Figueroa con los líderes comunitarios. ¿Quiénes fueron los de la situación de las garrapatitas y todo eso que decían los líderes comunitarios en Ceiba también? Rogelio Figueroa. ¿Quién es el que ha estado impulsando los proyectos de energía renovable y defendiéndonos contra el gasoducto, además de Casa Pueblo? Rogelio Figueroa. ¿Quién ha estado ahí desarrollando proyectos para llevar a cabo procesos de hacer compost, abono orgánico de alta calidad por cientos de toneladas diarias con personas, con empresarios, con agricultores? Rogelio Figueroa. ¿Quién ha estado ahí defendiéndote en aspectos del desarrollo urbano? O sea, que usted ha estado presente. Claro. ¿Quién dice lo contrario, miente? Claro que mienten. Si Rogelio Figueroa ha estado activo, es más, ha estado aquí en el oeste dando conferencias de energía, de reciclaje, basura cero, en la batalla contra el incinerador. Lo que pasa es que los partidos tradicionales se proyectan, se proyectan. Ellos no hicieron nada, ninguno de los dos, ni Erró ni El Azul, hicieron nada. Y el gobernador, que tuvo todo el poder y todo el dinero, lo que ha hecho son proyectos que son más bien propagandísticos, no son proyectos reales ni concretos que ayuden al pueblo de Puerto Rico. Si alguien ha estado comprometido contigo, el pueblo de Puerto Rico ha sido este servidor que está aquí. Y si me das la oportunidad de gobernar, tú vas a ver lo que vamos a hacer juntos. Rogelio, las campañas mediáticas ya a pocos días de las elecciones se intensifican. Recientemente se ha comentado una campaña que usted tiene, estiércol, moscas encima de ese estiércol. ¿Quiere explicar a qué pretende? ¿Cuál es el mensaje de esta cuña publicitaria? Ese es el anuncio de las moscas y la mogoya. Son unas moscas que viven de la mogoya. Y como son moscas que viven de la mogoya, producen un Puerto Rico, que es una mogoya. Y a quién representa la mosca y a quién representa la mogoya. Nosotros llegamos a la interpretación de cada cual, porque hay unas personas que lo ven como los tres partidos tradicionales, hay personas que lo ven como la marginación, el discrimen y el jacismo, hay otras personas que lo ven como la situación que ocurre a veces entre nosotros mismos los puertorriqueños, que en vez de apoyarlos empezamos a pelear en lugar de buscar las avenidas comunes. Lo que pasa es que encima, en esa pelea, se genera una gran mogoya. Y nosotros en Puerto Rico no podemos vivir en una mogoya. Tenemos que dejar ya esa política, esa forma política que nos ha llevado a la mogoya. ¿Por qué la escorta, Rogelio? Porque es necesario tener seguridad para mí, para mí y para los que me acompañan. Conmigo hoy andan empleados, personas contratistas, personas que son trabajadores, que lo que quieren es servirle a Puerto Rico, proveyendo sus talentos. Cualquier situación que ocurra, que ocurren, que ocurren, porque ocurren. Es necesario que haya una seguridad para mí y para esas personas. ¿Durante el 2008 usted utilizó escorta? Claro que sí. ¿Y cómo le fue? ¿Hubo alguna amenaza o algún incidente? No, es que es importante que las ideas se protejan. O sea, cuando tú tienes una idea que quiere cambiar las cosas, hay personas que por ignorancia o por miedo no van a querer que las cosas cambien. Y hay muchas personas buenas, pero pudiera ocurrir que hay una persona que quizás está bebida. No le preocupan las críticas de usar fondos públicos para escortas. No, todo lo contrario. Los que están criticando lo que quieren es que nos pase algo, que andemos por ahí sin protección, que ocurra un accidente terrible o un incidente lamentable, que detenga la campaña. Los que están llamando eso, lo que no quieren es que se protejan las ideas del pueblo de Puerto Rico. Así que lo siento, porque el mismo gobierno obliga a que esas escortas estén ahí y yo soy responsable con todo este discurso, con todo este trabajo que hemos llevado a cabo juntos para traerle una nueva alternativa al pueblo de Puerto Rico. Bien, tenemos que hacer nuestra primera pausa, pero a regreso continuamos conversando con Rogelio Figueroa. No se retiren. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.